Música Cafecito señores Con permiso Buen provecho Muchas gracias Mucho gusto Compatriotas, estoy feliz Ustedes saben que Desde el inicio de esta administración Declaramos las áreas Costeras y las Partes más olvidadas De Costa Rica como una De nuestras prioridades fundamentales Hoy tengo el Enorme orgullo de estar con Don Alan Y ya les voy a explicar Quienes son Y Don Johnny Arguedas Mora Don Alan es el Presidente de la Federación de Molusqueros De Nicoya Vive en la isla Benao Y Don Johnny Trabaja en temas De turismo en Punta Arenas Gente que la ha pulseado Porque que la pulsean La pulsean Y ustedes se acordarán que en el pasado La gente de pesca Vino aquí a Casa Presidencial Donde estamos hoy Se volaron las barandas En protesta Y cosas muy feas Hoy vamos a contarles El éxito De cuando un grupo De personas valientes Trabajadoras Empunchadas Se pone las pilas Y trabaja Con el gobierno Para lograr la prosperidad De sus familias Bienvenido Don Alan Bienvenido Don Johnny Muchas gracias Don Rodrigo Bueno primeramente Agradecerle a usted Don Rodrigo La oportunidad Porque gracias a usted Y al gobierno Digamos todo lo que ha cambiado Totalmente Digamos la atmósfera Que había antes De De ¿Cómo se le puede decir? Abandono Ahora somos amigos Usted sabe que cuando usted vaya A nuestra zona Lo queremos Y queremos también Que se quede allá con nosotros Muchas gracias Don Alan Pero vea Don Alan Ser molusquero No es fácil Si Molusquero Es una de las profesiones Más difíciles que hay En lo que es este Es el trabajo De las pesquerías Creo que es La que está más abajo De todas Porque cuéntale a la gente De este país Que es lo que hace Alguien para que ellos Se puedan comer unas piangües ¿Cuántas horas trabajan? ¿Cuánto sacan En un día? Bueno Alrededor de seis horas Un molusquero Se levanta a la madrugada Dependiendo de cómo está la marea Se mete a un manglar Que está lleno de cortaderas Y de bromas Que se le pega el manglar Y usted pasa una pierna Y se corta todo Absolutamente Más la cantidad de mosquitos Que los pican Y usted no puede Ni siquiera limpiarse Porque se llena de barro Entonces Para mí Casi no es un trabajo Es una penuria Una penitencia Pero la necesidad De las personas humildes Tienen que Hay que seguir adelante Ok ¿Y cuánto se gana Un molusquero en un día? ¿Cuántos kilos de piangües? Un molusquero Un molusquero un día Se gana alrededor de De ocho mil Diez mil colones Dependiendo de cómo le vaya En la cosecha de piangües Y trabajan cinco días a la semana Sí, correcto Entonces más o menos Estamos hablando de alguien Que si le va bien Se gana doscientos mil pesos al mes Correcto Trabajando como usted lo acaba de describir De madrugada Y bueno Don Johnny No hay maneras más Diría yo No fáciles Menos Sacrificadas Para ganar plata Turismo Por ejemplo Claro Don Rodrigo El turismo es una Una opción ¿Verdad? Que a Dios gracias A este gobierno Nos ha abierto puertas Nos ha ido cambiando el chip A las personas de la costa Para emprender En la parte turística Y es una opción Que ha cambiado A las personas Que vivíamos de la pesca Ahora lo hacemos Con el turismo Y estamos muy contentos ¿Verdad? Porque el apoyo Del gobierno Ha sido Ha sido muy Muy valioso En temas de De acompañamiento En temas de De banca ¿Verdad? Que nos han apoyado Siempre con préstamos A los pequeños empresarios Para poder dar el salto Y comprar Embarcaciones turísticas Dejarlas Embarcaciones de pesca Y cambiarlas A embarcaciones turísticas Y eso nos Nos ha tenido muy contentos Bueno, yo quiero hablar De un proyecto Que ellos han emprendido Pero nada más Le voy a decir A don Johnny Que Cuando nosotros Entramos a la administración El 8 de mayo Del año 2022 El turismo No era Una actividad Que podría Financiar El sistema De banca de desarrollo Porque el sistema De banca de desarrollo Estaba capturado Por grandes industriales Y la gran agricultura Tuvimos que pelear duro Solo para que pudieran Financiar turismo Vean ustedes El 8% del PIB Pero bueno De la vida que describe Don Alan Ahí con una pala Y un balde En un anglar Ahí jugándose No cortarse Etcétera Ahora ustedes Tienen un restaurante Flotante Allá en la isla de Benao Correcto Se llama Proyecto Camarón Proyecto Camarón Y restaurante flotante De la isla de Benao Cuéntenos de eso ¿Cómo llegaron ¿Cómo llegaron ustedes? Porque yo calculo Que eso debe andar En unos 80 100 millones de pesos ¿Va? Sí, correcto ¿Cómo ustedes Y los otros asociados Ganándose 200 mil pesos Al mes Para comer Pudieron acumular Ya una empresa Que solo en el restaurante Debe tener unos 80 millones De colones Y que pagan Buenos salarios Etcétera Cuéntenle al pueblo Costa Rica ¿Cómo se organizaron? ¿Cómo trabajamos Con el gobierno? Bueno, gracias a Dios Esto se pudo dar Gracias al apoyo Del gobierno de la república Parque Marino del Pacífico Que hizo un trabajo Increíble Enlazando las instituciones Por ejemplo El INA Capacitándolos a nosotros Ministerio de Trabajo Apoyándolos En la parte Como usted sabe Nosotros pescadores Y molosqueros No podemos Dejar de pescar Para dedicarlos A otra situación Entonces el Ministerio de Trabajo Nos apoyó Con subsidios Mientras custodiábamos Las granjas Eso ayudó muchísimo Gracias de camarón Correcto De camarón Y de peces Ahora las personas Cultivamos camarones Peces Ahora La granja Nosotros No es simplemente Un proyecto productivo Sino más bien Es un proyecto Ejemplo A nivel nacional De sostenibilidad Porque cuidamos El ambiente Que nos rodea En la isla de Nado Gracias a las instituciones De gobierno Que se han abierto Increíblemente Años atrás No pasaba eso Ahora tenemos Una apertura Increíble Todas las zonas Costeras Se están comenzando A hacer una reconversión De la actividad Donde recibimos gente De todo el golfo Que trae La gente A comer En un restaurante Flotante Y gana más Que un día De pesca Y un trabajo Menos peligroso Y menos arduo Correcto Tres personas Que usted lleve A comer Un pescador Artesional Lo lleva Y se ganan 15 mil colones Por solo Llevalos a comer Antes tenía que hacer Dos días Para ganarse Esa cantidad De plata Usted sabe Que la pesca Un día usted saca Otro día no Exactamente Entonces la gente Va apostando Por soluciones Basadas en naturaleza Pero enfocados En Un turismo sostenible Gracias A Banca para el Desarrollo Todas las instituciones Que se pusieron La camiseta del pueblo Y que gracias Tenemos Ahora tenemos Uno de los mejores Restaurantes flotantes Del lugar Y ahora Estamos dándole empleo A muchas personas Y ha impactado Tanto a las comunidades Que no solo La isla de Nado Sino ha impactado Y la chira Costa de Pajaro Pontarena Centro Parte de Guanacaste Entonces Todas las personas Llevan a comer A la gente ahí Ajá Y el año pasado Teníamos una bitácora Y nos dimos cuenta De que Entraron Alrededor de 7 mil personas A la isla de Nado Gracias al restaurante Flopante Y antes ¿Cuántos llegaban? Nadie Solo las amistades Todas las amistades No eran ni turísticos Eran parientes Que iban a visitar allá Sí No era turístico Ahora la isla Se ha convertido Un diamante en bruto Ahora Toda la gente Quiere ir a la isla de Nado La isla de Nado Está como está Gracias al pueblo Que quiere cambiar La historia Y gracias a usted Que nos ha abierto Los puertos Pero don Johnny Vea que importante Nosotros siempre hablamos De que las instituciones En este país Nunca trabajaban juntas Cada una tirada Para su lado El pueblo pidiendo Apoyo Porque no piden Nada regalado Esta gente Trabaja Ahora Ahí en ese restaurante En esas granjas De pescado y camarón Igual que siempre Pero están ganando mejor Están corriendo menos riesgo Están cuidando más El ambiente Van a poder educar Mejor a sus hijos Cuéntenos Cuéntenos ¿Qué empresas O instituciones Ministerios del Estado Se pusieron de acuerdo Entre ellas Para apoyarlos a ustedes Como lo que Nos obliga la ley Y ustedes merecen ¿Quiénes se pusieron a trabajar? En el caso de nosotros Los turoperadores El ICT El ICT Ha ido Este Ha hecho un gran trabajo Con nosotros El Parque Marino También Y el INA ¿Verdad? Capacitando a los A los capitanes Marineros En el tema del inglés También Porque ya recibimos Turismo extranjero También Que eso Nunca pensamos Que iba a tener Las islas ¿Verdad? Turismo extranjero Entonces Agradecidos Con esas instituciones Con el ICT Con Con el Ministro ¿Verdad? Que ha tenido Una gran apertura Y hemos sentido Un gran apoyo También de parte De la Casa Presidencial ¿Verdad? Con Adrián Y con Charlin Que siempre han estado Abiertos A nosotros Adrián y Charlin Son los enlaces De Casa Presidencial Con las islas Las islas de Golfo Entre muchos otros lugares Trabajan muy duro Perdón Don Johnny Y me encanta Que ya se los sepan De nombres Y que sepan A dónde ir a llamar Por teléfono Nos sentimos Como amigos Porque ha sido Mucha la comunicación Que hemos tenido Y la apertura Y hemos también Ganado mucha Confianza ¿Verdad? Porque al ser Pescadores Y pasar a turismo No es fácil Porque hay que Tener Hay que tener Servicio al cliente Eso Eso El extranjero Le gusta mucho Y al nacional Porque uno es Como es ¿Verdad? O sea A ellos Les gusta el trato A como nosotros Somos realmente ¿Verdad? Sin tanto maquillaje Sin tanto Pleitesía ¿Verdad? Que a veces En un hotel Cinco estrellas Lo consiguen Pero ellos Encantados De ver ese Contacto Con el pueblo Contacto Con el ambiente ¿Verdad? Hay turistas Que lo que quieren Es experimentar La cultura verdadera No la del hotel De cinco estrellas Como diríamos Nosotros Un turismo Que quiere verlo Criollito La verdadera Manera de ser Pero ahí le faltó El sistema Banca de Desarrollo ¿Qué hizo El sistema Banca de Desarrollo? El INAMO ¿Qué hizo De la Banca de Desarrollo? Banca de Desarrollo Nos ayudó Muchísimo En la construcción De una plataforma Y una cocina Nueva Para el restaurante Porque comenzamos Con una casita Que teníamos Nosotros Muy pequeña ¿Les prestó plata? Nos dio Un fondo No reembolsable Un fondo No reembolsable Y el INAMO Ayudó Con algunas cosas Para que las mujeres Hicieran El alimento El alimento Para la granja Ha sido Bueno pero a ver Sigamos Porque yo tengo que Acuérdense que yo Le llevo las cuentas A cada ministro A cada jerarca ICT INAMO INA INAMO Ministerio de Trabajo El Parque Marino INAMO Ministerio de Trabajo INCOPESCA 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 GUARDACOSTAS 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 Y ahora estamos Con la construcción De los Atracaderos Los muelles Los muelles Porque eso El turismo Requiere infraestructura Y la calidad de vida De la gente De las islas ¿Cuánto se tiene Que bajar Alguien En marea baja Antes de llegar A la isla Y caminar Como kilómetro y medio Tiene esa parte A pie Algo que me gustaría Digamos Don Rodrigo Que supiera Porque Ahora El enlace Institucional Es tan bueno Que nosotros Nos reímos Porque los pescadores Estamos muy unidos Guanacaste Punta Lera Estamos muy unidos Antes no Antes era un pleito Totalmente Y ahora Usted tiene Dos aces Debajo Debajo de la manga Se puede decir Porque nosotros Cualquier problema Que tenemos No son Una hora Y ya está solucionado Vea don Alan Hay una gran diferencia En las instituciones Sirviéndose a ellos mismos Y las instituciones sirviendo Pero aún más importante Trabajando en conjunto Ahora que hablábamos De construir los atracaderos El INDER va a poner plata La división marítima La división marítima del MOB Está trabajando Y financiando cosas El ICT Es un plan integrado El Estado El Estado Tiene Que dar los servicios Y por eso En mi despacho Pusimos este equipo Coordinador De enlace Para grupos especiales No es que todo el mundo Llama Y dice Arregleme tal cosa No Los pescadores De este país Llevaron palo Muchísimos años Más bien Los Los Si los trataron De fregar Ciertos intereses Internacionales No se hablaba De sostenibilidad Simplemente Que lleven palo Y que dejen De cosechar La gran riqueza Natural Que tenemos Y ahora Lo estamos haciendo Sosteniblemente Dele Se me olvidaba El INDER es una de las instituciones Más casadas con nosotros En este momento Agradecerle muchísimo Se me había olvidado No lo había mencionado Sostenibilidad Don Rodrigo Ahora nosotros sabemos Que Si hacemos algo Al medio ambiente Los primeros que lo van a sentir Somos nosotros No hay nadie Ni un biólogo No hay nadie Que sepa Cuando está pasando algo En el mar Si nosotros somos Nosotros mismos Estamos Ahora nosotros Cuidamos las aves marinas Reforestamos los manglares Tenemos grupos de niños Que recogen la basura En nuestra isla Nosotros queremos Hacer una diferencia Por eso yo le decía antes Cambiar la historia Porque el isla de Venado Es un lugar Donde solamente pescamos Había Los lugares más padres De Costa Rica Si Más abandonados Por el distrito de Lepanto Y Es un vacilón Porque Pasamos de tener Solo dos cabinas Donde llegaba Algunas instituciones De gobierno A visitar Como el lice O algo A hacer algo así Pasamos a tener Ya casi 30 cabinas En la comunidad Cabinas para alquilar Para alquilar Y cómo se está Moviendo ese negocio De turismo Y eso Eso se ha visto Estos Estos últimos Estos últimos tiempos Increíble Porque Como le digo El lice Te ha hecho un gran trabajo Con Con exponer a Isla de Venado Porque ni siquiera Estaban En el mapa Turístico Pienso yo Y ahora Todos lo conocen Todos Todos los chicos Y en el extranjero Ya saben Que es Isla de Venado Entonces Si hay mucho trabajo ¿Verdad? Hemos Tres programas Tres cadenas internacionales Han llegado a grabar Sí, entonces Nosotros como turoperadores Antes Andábamos dos personas Ahora se les da Hasta cuatro personas Trabajo Porque es tanta La demanda De los tours Que Se nos ha Hecho más bien Pequeño El negocio Y ya los encadenamientos Usted vive en Punta Rana Central Sí Ellos viven En el Golfo En las islas En las tres Y ahora Usted encontró Una manera De generar ingresos Para su familia Obviamente Un hombre Tan decente Como usted Lejos de las drogas Lejos del crimen De una manera Honorable Lo mismo Con los Pescadores Y Este Molusqueros Y cuánta gente Se está beneficiando De esto Ustedes tienen Alguna idea Ya Bueno Estamos con El Parque Marino Y en Lina Basándonos en la bitácora Cada persona Que nos visita Alrededor de 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 quienes compramos A todos los Molusqueros Y los Turoperadores Más los pescadores En toda la península Porque nos llegan Turoperadores Desde Ereya Y de Liberia Hasta de Osa Es un vacío Entonces Alrededor de 1500 personas Ya han beneficiado De ese pequeño proyecto Porque Fue como El motor económico Que Se convirtió En el motor económico Porque estábamos Turísticamente Tan abandonados Y ahora Este Uno escucha Del restaurante flotante De la isla de Nau Por todo lado Ahora Este En conjunto Con Unos pequeños Empresarios Del mundo kayak Tenemos Una actividad El 14 de abril Que obviamente Están invitados Ustedes Porque son parte Del desarrollo Que se está dando En las comunidades Gracias Ya hay un 80% De las cabinas Llenas Y un grupo De 70 personas Que van a ir Hacer un tornado De hacer un tornado De pesca Estamos Digamos nosotros Como porteños Y como isleños Contentos Porque Punta Arenas Si bien es cierto Para nadie es un secreto Ha habido Una problemática Últimamente De la parte De seguridad Y esto Estos proyectos Hacen que los chicos Que están A veces Que al menos Están en el colegio O andan haciendo Otras cosas Se metan Al INA Y el INA Ha hecho un gran trabajo Capacitando capitanes Marineros Entonces Ellos se motivan Al ver A nosotros A nuestras familias Compañeros de trabajo Trabajando Yendo Visitando Llevando turistas Y ellos quieren Trabajar Quieren Quieren capacitarse En el idioma inglés Quieren Entonces Eso abre Muchas puertas Y cambia Esa mentalidad La inseguridad Que tal vez Por no tener Algo que hacer Se dedican A otras cosas Y eso también Ha impactado Positivamente En la zona ¿Verdad? Porque A Dios gracias El INA Y otras instituciones Están haciendo Un trabajo excelente En eso Bueno Yo A mí se me acaba El tiempo siempre Y las empanadas Están deliciosas Vean Ustedes saben Que Cafeteando Se trata Sobre el mandamiento Número 11 De este gobierno Y que yo creo Que todo ser humano Exitoso Debe adoptar No aflojarás Seguir trabajando Esas son las historias Que le contamos De Cafeteando Gente con estos desafíos Gente con estos desafíos Que en lugar de decir Dios mío Dame Dicen Déjenme estar Donde Ahí Y que pidan Los servicios Coordinados Del Estado No para regalarles Nada De las instituciones Del Estado Para crear Las oportunidades Que ellos Desarrollen Sus negocios Ya Estamos viendo A gente Que emplea A otros Ya estamos Yendo De 30 Cabinas De turismo Envenado Nada más De restaurantes Flotantes Eso era impensable Hace muy poco tiempo Hace dos años Era impensable Porque nos pusimos A trabajar juntos No se trata De gobierno O sector privado Y lo que más me encanta Es que esto demuestra Que el turismo No tiene que ser El negocio De cadenas De hoteles De cinco estrellas Internacionales Bienvenidos sean A invertir Y emplear Gente de Costa Rica Pero que también El emprendedurismo Local La inteligencia Local Va a dar Esos servicios A un nivel De calidad Alto Y que le va a permitir A gente como Don Alan Y Don Johnny Y a la gran cantidad De mujeres Porque la mayoría Son mujeres Que están En este grupo A educar A sus hijos A darles de comer A ponerles un techo Y a generar progreso Que Dios me los bendiga En las islas Ustedes saben Que no solo Charlene y Adrián Todos aquí En Casa Presidencial Estamos a las órdenes Muchas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Por venir Ha sido un honor Tenerlos aquí Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!